¡Buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Offroad chicos! Si un juego Offroad ya lo conocen, Reduce Transmission HD está de nuevo en este canal chicos Y hoy les vengo a la vez que vamos a hacer un viajecito por aquí Vamos a hablar un poco de una actualización que viene para este videojuego chicos La comunidad amante de el Offroad en este juego Pues ya está anuente de que pronto viene una actualización, se dijo que para este mes Entonces vamos a hablar un poco de los detalles, de que es lo que me he enterado de que viene y todo eso Mientras pues hacemos un viajecito por aquí, pequeñito, eso sí, pequeñito Porque luego nos da dolor de cabeza, es que este videojuego es extremo chicos Para toda esa gente que anda buscando un buen Offroad Bueno, acá está, este es el único o bueno, el mejor o uno de los mejores Juegos de camiones Offroad en celulares chicos Porque pues lo mejor de todo es que este es multijugador Así que si no lo conoces, pues te voy recomendando de inmediato de que lo vayas descargando Porque la verdad es que se va a poner interesante Eso sí, el videojuego es bastante difícil, podríamos decirlo Y ganar dinero también es muy complicado, la mayoría de vehículos es muy muy carito Pero bueno, se la pasa bien uno porque claro, tú vas dominando tus camiones y todo eso ¿Vale? Entonces pues la verdad, bastante bueno el juego, se lo recomiendo la verdad Pero bueno chicos, fuera de eso, fuera de lo bueno que es el juego Vamos a hablar un poco de lo que me he enterado de la actualización Chicos, se viene un nuevo mapa, es lo que me he enterado, se viene un nuevo mapa Y atentos porque pues el mapa promete bastante Inclusive también estuvieron hablando por ahí de algunos camiones De nuevas interfaces, de interfaz o sea del videojuego Un cambio, un cambio bastante grande va a tener este videojuego chicos En la próxima actualización que va a tener Este año el videojuego le quitaron el nombre 2024 Y bueno, simplemente lo dejaron así RTHD chicos, reducción de la transmisión en alta definición Y pues así es que va el juego chicos Vamos a esperar esa actualización Cuando sale, estoy seguro que lo van a preguntar todo el mundo Pero obviamente nadie lo sabe amigo mío ¿Vale? Estamos por aquí pasando por el agua En este juego hay muchos trucos En este juego hay muchos sitios, atajos, cosas así que puedes emplear Si eres buen jugador, los jugadores veteranos ya se los sabrán Ya sabrán pues cuáles son los atajos, los trucos, las rutas más cortas de los mapas Y cosas así No, es que este videojuego ofrece muchísimo Cuando te enganchas Uff, yo de momento mi camión más potente, el más grande Es este de aquí, que es el Oshkosh Y fuera de eso ya no tengo más camiones Porque bueno, no le dedico mucho tiempo al juego Pero con la actualización que viene Pues se ha levantado muchísima expectativa Porque parece que va a ser buenísimo Va a cambiar el juego bastante y va a ser mejor Entonces pues vamos a ver si esa actualización Me atrae tanto como para regresar a viciármelo como antes Porque cuando este juego salió yo me lo viciaba enteramente Y hasta en el canal lo subí y todo eso Pero ya luego ya no pues Pero vamos a ver qué pasa chicos Vamos a ver qué pasa porque Con la actualización se dijo que venía este mes, abril ¿Vale? Pero no sabemos exactamente qué día Y tampoco es como que está obligatoriamente a salir en abril No Puede como siempre pues retrasarse y sale el otro mes Pero bueno, sin embargo ya sabemos de que los desarrolladores no lo han abandonado Porque claro, el juego este no se actualiza cada rato Se actualiza una vez cada vez que sale un meteoro nuevo Y bueno pues Lo van a arreglar ¿Vale? Lo están actualizando, lo van mejorando Pero de a poquito Pero la actualización de que va a estar buena Va a estar buena Sin duda alguna un mapa nuevo en este videojuego Hay que explorarlo Yo no me he explorado todos los mapas Me faltan como dos o tres mapas Por explorar completamente Porque si la mayoría de los mapas antiguos Si me los explore totalmente Pero los nuevos Ahí sí que no, carnal Porque pues ya te digo No lo juego tanto ¿Vale? De todas formas este videojuego Ostras, mira Ya aquí empezamos con complicaciones muchachos ¿Eh? A ver, tenemos aquí esto Vamos a aplicar esto Para tener más potencia Pero bueno El Oshkosh El Oshkosh se defiende bastante bien Es un buen carro Yo digo que es un buen carro Algunos me dicen que Lo bueno Los veteranos me dirán que no es un buen carro Pero Nada, pues yo digo que sí ¿Eh? Para mí que soy pobre en el juego Pues la verdad es que Viene bastante bien ¿Eh? Sí, porque ya hay gente que tiene sus carros de 30 millones Todo eso Y como Eder 30 millones Sí 30 millones Aquí hay vehículos que cuestan La vida entera Toda la jubilación de un presidente Cuesta Madre mía Eh... Pero se consigue Se consigue Muchos ya lo han hecho Simplemente pues hay que viciarlo bastante Pero hay trucos, ¿eh? Para sacar más dinero En mi canal yo tengo, ¿eh? En mi canal yo tengo algunas guías Que te van a servir Son buenas Eh... Y consejos Cositas así para Para que tu juego vaya bien, ¿eh? Para que tu juego vaya bien Un momento Vamos a ver Yo creo que voy Super mal Déjame fijarme en el mapa A ver A ver GPS Sí Vamos a ir al 2 Nunca he ido al 2 Siempre voy al 4 Pero como no quiero alargarme tanto En este video Vamos a ir al número 2 El punto de entrega Número 2 Banda, ¿eh? Nunca he ido por allá La verdad es que este mapa Siempre me metía Y iba solo al final El más largo Pero ahora voy a ir al número 2 Chicos Eh... Bueno Cosas que me gustaría que mejoraran en el juego Pues la iluminación Sí, la iluminación Hay zonas demasiado oscuras Donde el camión pues ni siquiera se aprecia bonito Aquí como puedes ver Mira O sea, está bastante oscuro Pero bueno Yo creo que la ambientación del juego también es así Porque como te das cuenta Aquí hay mucho árbol O sea, este es un videojuego bastante Bastante cargado gráficamente Por cierto, también me gustaría que arreglaran el fondo El fondo del juego O sea, lo que ves allá a lo lejos Todo así oscuro en azul Me gustaría que lo pusieran con más viveza O sea, un poquito con colores más vivos Que se yo Una fotografía mejor detallada Porque mira eso ahí Feo así a lo lejos La verdad es que no me gusta mucho a mí, ¿eh? No sé ustedes Pero a mí no me gusta mucho Cosas también que me gustaría que agregaran Pues más resolución Hasta ahorita solamente tenemos el juego a 720 ¿Vale? Una resolución de 720 Me gustaría ver un 1080 por lo menos, ¿eh? Para que el juego se vea espectacular Porque es bonito el juego El juego tiene muy buena calidad gráfica Ya te estaba dando cuenta Pero se ve bastante borroso Bueno, no borroso Porque sí tiene muchos detalles Tiene muy buena Pero me gustaría un poco más de resolución, ¿vale? Más que nada para... Para apreciarlo mucho mejor, ¿vale? Pero, wow, o sea, tú te instalas esto Y lo juegas a gráficos altos Y, wow, tú flipas, ¿eh? Porque muy pocos juegos Tienen la calidad gráfica que tiene este juego Teniendo en cuenta De que tiene árboles prácticamente realistas Y muy bien detallado Ya te está dando cuenta La calidad de vegetación que tenemos acá Hay mucha hierba Mucho árbol Diferentes especies de árboles Y, wow Bastante increíble, ¿eh? Vamos a ver esta actualización Que más le mejora Aparte de lo que ya te he contado Que dice que van a cambiar la interfaz Nuevo mapa Cositas así, ¿vale? Nuevas ruedas También, por cierto Se me había olvidado decirte También van a meter nuevas ruedas En este videojuego, chicos Con esta actualización Que cuando sale Vuelvo y repito No se sabe Pero estuvo Diciéndose que para Abril ¿Vale? Para el mes este de Abril Sin embargo, pues ya lo sabéis Que eso no es obligatorio Y, bueno, chicos Yo les dejo por aquí El video del día de hoy Espero, como siempre Que les haya gustado Ya saben que si es así Marquen un buen like Voy a estar jugando el videojuego Me dejas en los comentarios también Si quieres que le haga directito Cosas así ¿Para qué? Pues, por supuesto Mira, esta cara aquí Mira, ¿ves? Esta iluminación aquí Me gusta muchísimo Se ve bien, bien detallada el juego Pero luego hay zonas muy oscuras ¿Vale? Bien oscuritas Que, bueno Simplemente No me gusta mucho, ¿vale? Así que, amigos Sin más Me despido Vayan jugando Ya les digo Hay que ganar dinero Hay que ganar muchísimo Porque se va a poner bueno Y vamos a necesitar muchos recursos Amigos Nos vemos en la próxima Me dice si quieres directos Y más gameplay de este juego En los comentarios ¡Chao!